Vale. Hola a todos. Aquí Fenix32SPG con un nuevo vídeo. Y en esta ocasión un nuevo capítulo de... Slime is a dead. Vale. Lo sé, no lo hice el miércoles. Perdón, pero es que en serio, el calor que tenemos es brutal. Y... Sigue habiendo calor. No sé, crean que... Hoy estoy mejor que ayer, o sea... No, pero... Uff... Ya había que grabar. Hoy tendremos... Visual Nobel. Y mañana con suerte estar Diobali, si no pasado. Pero en cualquier caso, pues tendremos los tres vídeos semanales. Simplemente que... Está un poco... Ya cuando... Bajen un poco las temperaturas... Pues... Pues ya podremos... Hay que ser un poco más constantes, espero con los días, pero... Es que en serio, con el verano este que estamos teniendo es... Horrible. Horrible. En fin, vamos a continuar. Al rato... Llego a la rocosa caverna. No creo que todas mis... Chicas estén cómodas viviendo aquí. Dicen que se quedarán donde sea mientras puedan estar conmigo, pero... Quiero que todas sean lo más felices posible. Oigo el eco de voces provenientes del interior. Y un minuto más tarde veo a Dalín y Mary bajo el mágico brillo de esos cristales. Sumidas en su conversación al principio no parece notar mi presencia. ¡Qué hermoso es este lugar! Un templo natural de poder, aquí en la tierra. Así es. Un... Un minuto como... El nuestro atestar recubierto de gemas tan brill... Tan brillantes. El... El cuerpo de mi consor te reflejará su luz, como una remadura cubierta de plata. Adalín mira su reflejo en la superficie de... Un gran cristal. Girando su rostro de lado a lado para encontrar su mejor ángulo. Además, de eso su poder... En verdad no tiene igual. Su magia puede sentirse. Si hubiese sabido que tremendo tesoro aquí se escondía, hubiera intentado conquistar el bosque mucho antes. Sin duda, su poder no es de este mundo. Y pensar que he dedicado mi vida a proteger una sola espada pensando que no tenía igual cuando un tesoro mucho más grande dormía aquí en el bosque. Pero ahora he sido iluminada. Ya nunca más adoraré objetos tan mundanos. Solamente la santa criatura merece dar la adoración. Obviamente comparados con semejante consorte, estos critales no le pueden igual. La hermagnificencia. Mary se da vuelta casualmente y me ve en la entrada de la cueva. Se sorprende y me dirige una profunda reverencia. Ha llegado el divino ser, bendito sea este momento. Oh, te doy la bienvenida, consorte. Por favor, ingresa en nuestra arral morada. Es que interesa no existe, entonces doy por hecho que sería ingresa. Estábamos admirando los cristales. Pero ahora que tú estás aquí tenemos algo que merece más nuestra atención. Así que, ¿ya habéis decidido si este es un buen sitio para quedarnos? Este templo natural es adecuado para vos, divino ser. Nada más he sentido una atmósfera tan sagrada. Aunque supongo que por el momento está un poco vacío. Definitivamente le faltan las comunidades de un templo sagrado o el castillo de una reina. Tal vez. Pero nada que el mundo exterior pueda ofrecerme me importa más que vos, divino ser. Sé bien cuando puedo permanecer en vuestra presencia. Con mucho gusto dormiré en el suelo y beberé de la lluvia. Estoy de acuerdo. Aceptaré lo que sé a que mi consorte determine. Y viejo lugar. Hogar sin duda era extravagante. Pero es imposible usarlo así que aprender a vivir sin lujos innecesarios. No vale la pena entregarlo todo si ello me permite cumplir mi deber como... Y... 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 de la fertilidad, mi indigno cuerpo será el portador de la simienta del divino ser. Que la descendencia de la santa criatura crezca dentro de mí, y por su sagrado poder se multiplique. De hecho, ¿por qué esperar más? Esta cuba aún no se ha visto inundada de nuestros ritos apasionados, lo cual es una pena dada su cualidad tan única. Cualquier niño aquí concebido sin duda crecerá con gran fuerza y magnificencia, tal como estos cristales. No hay sitio mejor para crear vida. Encanto corazón, canta el mío, compañera. Ciertamente sería muy auspiciosa consacrar este lugar como con un ritual de aparamiento. Ambas me dirigen sus ojos enamorados, el rubor cubriendo de a poco sus mejillas. Luego los pasan a mis tentáculos, exponiendo así su verdadero deseo. Tengo la certeza de que ambas se están mojando bajo sus ropas mientras sus mentes se llenan de pensamientos lujuriosos. Quieren que las vuelva a hacer mías, y nadie más que su benevolente amante puede saciar sus ardientes deseos. Estoy de acuerdo. Este sitio parece ideal para hacer niños, y vosotras podéis ser las primeras en hacerlo. Alabado sea este día. Una vez más, he sido hallada digna de la bendición de la santa criatura. Estolante, que nuestra unión sea fructífera. Gloria a mi consorte. Los ojos no muestran más que sensual adoración. Adaline posa con elegancia mostrando sus curvas y tentándome a tomar allí mismo. Por soporte, Mary abre sus brazos y vuelve su rostro al cielo en gesto de oración, como si estuviera entregando su voltuoso cuerpo como ofrenda a un ser divino. Bueno, no me hagáis esperar. Quitad las ropas y mostradme esos cuerpos que tanto ansían mi simiente. En el nombre de la santa criatura, así será. A tus órdenes, consorte. Espero que esta figura sea de tu agrado. Vale. Aquí ya toco la censura. Ay, lo siento. Vale. Emocionadas, ambas dejan caer sus ropas al suelo revelando sus desnudas curvas. Sus marcas de esclavitud brillan, como saludando a su amo. Muchos han intentado conquistar el corazón de esta belleza real, pero solo tú lo has conseguido con suerte. Reclómame como tu premio. No me resistiré. Esta madura y fértil reina con gusto recibirá tus afectos. Oh, santa criatura, como vuestra devota seguidora, con humildad ofrezco mi cuerpo para vuestro placer. Por favor, examinad mis femeninas formas, cuantos plazca. Y si veis que son buenas, bendecidlas con vuestra divina simiente. Ambas os veis increíbles. No hay criatura que pueda resistirse a una visión tan tentadora. Entonces, ¿por qué contenerse como esclava tuya de vientre que soy? Si es para la reproducción, no me opon... Tiene una cúpula brusca. No dudéis si es por mí, divinos ar. Todo contacto con vos es una bendición que con gratitud aceptaré. Las chicas me miran emocionadas. Sus san... Vientos entre las piernas brillan con gotas de escita. Unción ansiento mis atenciones. Sonrío y extiendo mis tentáculos, estirándolos para abrazar a mis deseosos esclavas. Muy bien, de acuerdo. Espero que estéis listas. Mis quelatinos extremidades sujetan a mis sumisas amantes, rodeando sus extremidades y acariciando sus enormes pechos. Sus chorreantes entre las piernas se crispan en anticipación cuando las goteantes puntas de mis dos tentáculos más gruesos hallan sus entradas y se deslizan dentro. Gracias. ¡Oh! Solo me tomo un segundo, me pierdo esos fantasios bien hasta el fondo. A la luz que miro de celebración escapante a tus labios mientras las lleno de mi calidad flatil, obligando a tus ardientes paredes a reírse. Gracias, Dino Fer, vuestra generosa amor, ya llena mi mente de la leche. Esto morir, yo te lo he hecho aquí, es que no de un mar de rinos. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tengo que beber tu sentencia. Vale. Sí. El padre desabraza mi sentadro con ese inquieto deseo, y lo recibo mensamente en mi primera penetración. No dejo a mis esclavos tiempo para descansar, y empiezo a moverme. De inmediato puedo sentir la diferencia entre el experimentado cursor de Dalí y la gaso de final entrepierna de México. Una me aprieta de manera infinita todo el grosor de tu sentadro. La otra lápiz me acaliza de pintillo pink con un entrenador músculo de amor. Rebajan juntos, cubriendo mis céntesis de sus lucubios y jugos, y llenando la taberna de un benso aroma a mucho. ¡No! 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 ¡No hay nadie que lo odio y no ser! ¡No tendré mucha experiencia, pero todo lo que encontré es tomarlo! Por tanto tiempo he mantenido intacto mi cuerpo al final, y todo fue para que pudiera ir solo, más quien por primera vez lo usase y apreciase. ¡Gracias por aquí! ¡No se le ocurre la mi... mi法 está un miedo, dejé la miura! ¡Claro que no has visto es medio, me encanta estar dentro de una adoradora pontebota! ¡No sabrá que sus productos satisfacción llenan corazón de energía! ¡Por siempre tendré mi cuerpo en alma, los notaría que ahora! ¡No te lo mismo! ¡No el caos, no más noble, para una dama! ¡De buena forma! ¡No me gustó настро, lo que le hace, pero que utiliza en dos manos! Qué buenas esclaves, dejadme recomendaros ambas con mi aprovisiaco, o sea, haré alter en amor. Sí, sí, por supuesto. Otro hombre, donde a tu reino su... ¡Cierto, ya está con orgullo! ¡Cierto, ya está con orgullo! ¡Cierto, ya está! 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 ¡Despérate! Los dañinos contendidos por todo su interior Se orientan a mí, haciendo que las embestidas sean cada vez más ruidosas Cuando mis céntagos salen los superficies están reduciéndose ruidos de tu lado Y cuando se vuelven a meterse, hunden en el cálido abrazo de mis claves. Mientras la sinundo de tu fin de amor, la temperatura de tu cuerpo se siente cada vez más, y los paredes se expande de suerte. ¡Oh! ¡Muy! ¡Montación! ¡Me corte esta! ¡Hableto de mi consorte! ¡Guau! ¡Qué correnta tira! ¡Este indigno ha sido bien! ¡Divinotar! ¡Oh! ¡Ciertamente nada se compara con vuestro poder! ¡No pate este cuerpo tanto como planta! ¡Con su único propósito! ¡Que tu único propósito, Sor! ¡Dir de fortador nuestro! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Te debe placer con mis patrullos! ¡Hableto de flores! El abrazo de Dalí se aprieta, y sus paredes atrapan mi tentacón. ¡Ah! ¡Ajustan y suelo! ¡Dándome un sexo erótico jamás experimentado! ¡Su ambiente agujero absorbe aún más mi aprodisecto, mi tentacón! ¡El aprodisecto de mi tentacón! ¡Mirate cuando estos temintos chicos lo vayan por dentro! ¡Sí, me loco! ¡Torque es lo tanto pero! ¡Esto, mi amor! ¡Que yo para la técnica! ¡Tú vas a hablar, ¿no? ¡Es increíble! ¡Sí, te has visto! ¡Potor! ¡Toría que te encantaría! ¡A todos mis patrullos! ¡Amantes también en estos patrullos! ¡Y es lo tanto mejor! ¡Por qué primera clase! ¡Con todos los 30 que tienes! ¡Sabe exactamente cómo satisfacer de mi amor! Adalina mira directamente a los crámenos brillosos de su talento. Sus patrullos parecen cobrarme, estimulándome de manera hasta ahora desconocidas para mí, y abriendo mis ojos aún a su verdadero valor. Puedo comprender por todos los nobles con mis hijos entregarían sus bellezas cuando han de pasar una sola noche, atrapados entre estas paredes de amor. ¡No, no, no! ¡Eso sí como un abrazo libre! ¡Eso es lo que viene! ¡Eso es lo que viene! ¡Eso es lo bueno! ¡Oye, todo que tenta fluye! ¡Eso es lo único que va a ver! ¡Hmmm! ¡Tendrás el beso de mi consorte! ¡Porto atención y quizá aprendes alguna otra cosa! ¡Y siquiera te con la mejor manera de yo te estacionar a un poco! ¡Ya veo también la santa criatura parte! ¡Hay grandes satisfacciones que os haré en tu servicio! ¡Cuando va a ser que tu sabidura te supera las mías! ¡Pero no ha de sentir envidia! ¡Antes bien, sí que eres tu ejemplo! ¡Y me convertiré en una buena mezcla de mi entrepano de usar! ¡Trabajaré duro para desarrollar un talento como el tuyo! ¡Y me dedicaré con devoción a la confort! ¡Más bien acordado de la idea de la santa criatura! ¡Eso es lo único! ¡Pero que no es tu maestro que si lo quieres! ¡Puedes aprender de las horas de somatóries! ¡Pero que me paro tuje todo! ¡Pero que me cojo! ¡Mi compañera de mi de nuestra habitura está en centro! ¡Sacaba bastante criatura! ¡¿Cómo lo agradezco?! ¡Pero que no puedo más tarde como om... ¡Listrar con mi cuerpo así! ¡Te divido tentáculo! ¡Pero que esto te ha hecho un año! ¡Yo para mi nivel! ¡Pero que eres entregar! ¡Pero que no es el que te llevo a su cosa! ¡Aún intenta apretar tus mismos músculos íntimos! ¡Para darle placer a mi forma! ¡Pero no lo ha pasado a decir eso! ¡Aplica y afloja un día otra vez! ¡Pero si estuvieras tratando de meterlo más fondo tanto de ti! ¡Ahora, como dices! ¡Pero que es por tu asistencia! ¡Vale, que abro los ojos a la concentración! ¡Sobre! ¡Pero que empiezan a apretar! ¡Y disparse! ¡Pirando y intentarlo hacia la humedadidad de su cuerpo! ¡Los músculos y bien no son tan expertos como los de Adaline! ¡Se mueven con sinceridad! ¡Con inocente deseo de ser dispacitado! ¡Oh, que bien se siente! ¡Pero si tú te lo harías, si tú practicando! ¡Y se pondrá un poco! ¡Oh, conso! ¿Qué estás discutiendo de esto? Lo está haciendo muy bien, sigas, Nery. ¡Hare lo posible por servir y en divinoza! ¡Nadie! ¡Ya quiero más que demostrar lo que soy! ¡Digme! ¡Nadie vuestras bendiciones! ¡Nery ha nacido en la embestida de mi tentadura, moviendo sus novatos paredes con renovada determinación! ¡Adaline mira con una suministra de roce, viendo su propio roce en roceza de explicación cuando a ella le doy un placer! ¡Ahora usáis los enormes peces de dios! ¡Mis pareños! ¡Por supuesto, una buena amante sabe cómo usar todas sus... gracias para complacer a su pareja! ¡A nuestro amo, a partir de que usted le echa todos de dios! ¿Ves cómo ese contacto se desliza entre ellas? ¿Y viendo qué lo hago más hacer? ¿Por qué no le das lo que quiere y lo vuelves a morcer entre estos incontestas de... ¡Aquí! Mary da la mano para presionar su suave techo alrededor de mi tentadura, haciéndolo desaparecer entre sus cabines. La filatina costilla alegremente hace dos estaciones enterradas entre tan maravilloso aspectos. Buscando más con el punto muevo otro tentáculo hacia el espacio entre Mary y Adaline. Y encuentro otro lugar en el comité. No, no estás hijo, tampoco eres tú divino, ¿verdad? Digo yo, hoy lo estás haciendo mi dinería, voy a interrumpir. ¡Mere, escucharlo! Para mí mejor, por favor, para adorar a todos y cada uno de vuestros santos tentáculos. He hecho mala iniciativa y empiezo a mover los... ...sus aplastados de fechos de la privada, masajeando lentamente mi tentación. Que una mujer, supuestamente santamente, infóctelo con sus pechos mientras la penetre, en la mente se siente increíble. Y por fin, el consejo de Adaline, Mary se da cuenta de que me gusta lo que hace, así que continúa con confianza creciente. ¡Pono, ordín y no sé! ¡A ver, permiso de mi sí! Vuestra feliz y la persona me guiaré, lo que sea necesario para comprobaros. ¡Claro! Creo que de ser feliz, lo que sea, con lo pedís tú y os lo daré. Solo quiero tu amor, y llámenos bastante, eres una buena mujer, y mis satisfacciones completas. Tú también, Adaline, hazte mostró firmamente tus habilidades sexuales, y ándelo ver que a otras cosas puedes decir que se enseñara a mis otras esclaves. ¡Ojo, ojo! ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo amaremos? ¿Te harían todo el mundo? ¿Qué aseguraste de que ninguna chica se despoja en su habitación? ¿Cómo le ayudas tú a ser transformada en excelentes fortesonas? ¿No podrías haberles elegido una mejor maestra con suerte? Las dos son tan buenas esclaves, y las buenas esclaves son recompensadas. Se entregó más a Jodisiaco en su ya ardiente imperio. Lo empujo está en fondo de sus viejos macrófitos, currubando distintas cosas para apasionar tus mitos sensibles. ¡Oh, sí, no es la sensación! ¡Esto es lo mejor! ¡Amor mío! ¡Está rico! Entiendo, pero hoy en mi consuelo te gloria por toda la eternidad. ¡Qué placer, calabria, hostia! ¡Qué digno, sol! ¡Que con tanta generosidad, pues la morra, te lo haráis! ¡Ya peor, caldo, cielo! ¡El especijo es por cima! ¡Alabón! ¡Dase talmas a las andas, criatura! Ambas sienten más fuerte cuando el calor desnudo el cual. Aviento el... Y... Siento la semparse de sus propios fluidos. Estos mandan continuamente goteando en abundancia con los suelos de la cueva. ¿Estás querida? ¿Dónde cura doble al café? ¿Se arrepiente sin haber desperdicido y tirapidunto un estado? Sí, sin duda alguna. Antes estaba tierra, pero ahora sido iluminada. El divino ser me ha mostrado la verdad. No alcanzar las palabras a las de Sui. Quiero la broma del placer que os ahorráis. No van a ir cindiendo toda tu acta de vuestra divinidad en mi mente. Gracias, Santa Criatura, por salvarme de mi ignorancia y mostrarme el sonido de lo de la verdad, de la felicidad. ¿Y tú, Adán, deseas regresar a tu antigua vida, vendiendo tu preciado cuerpo a por proyectos, pasaceras y poder políticos? ¿Y en un millón de años renunciaría a un gordo del amor callado? ¿Y en sus centavos el círculo se consorte? ¿A dónde te salvas a tus reyes generales? ¿Cómo se desvala infinitamente cuando me tocas? ¿Ten blazo de coles que me olvides de tu mojar? ¿A dónde voles te seguiré? ¿Cómo? ¿Quién pareja? ¿Y madre de tu extendencia? Bien dicho los dos. Ahora preparaos, estoy a punto de cobrar dos mis enemigos. Miradín, os enloqueceré con mi amor. ¿Ah, sí? ¿Aquí viene? Se aproxima el clima de un costumor. ¿Qué? ¿Con el de tu extendencia real, pero? ¡Oh, qué felicidad, como portadora vuestra! Cada media más feliz que recibís el discoso, blanco regalo de la calienta criatura. En fin, ¿qué ordenes es la base de bien? Y se crispe en ansiosa preparación para mi explosivo final. En las manos de Maggie se hunden en sus vellos iros a mí. Bojan aún más contra mi gelatina. Adalín, recitimos más. Y se cintimos, sacándome cada gota de profundo amor que me queda. Las tuitas clican a la vez. Sus escritas, un poco, forman un coro de sexual deseo. Pero siento que mi clima rápidamente se aproxima. Sobre, no te mires por tanto al cielo. Esto sí, felicidad. O sea, no santa criatura. Hace sentir como nadie. O, lo, 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 lo que está viniendo. Tiene que ser un tránsito de mi consorte. Oh, qué consorte. Teníamos preguntas. Estás metiendo tanto dentro. Bendito sea este momento. No es el... La signo del divino color está dentro de mí. Qué placer. Se pensaban de mis... Y salpita violentamente sin programas ricas. Los críos van a dejar a sus temblores interiores mezclándose con el escuro de seco. y obligándolas a venir sin pensarlo. Se sacuden con violencia a sus pies, bailando y su... Yo te arreglo tanto entre sí en mis altos de éxtasis. ¡Morosa, finalmente tu semilla! ¡Oh, la madre de estos herederos! ¡Dale! ¡A esta reunión es tu descontrofía! ¡Me he transformado, he trastendido! ¡La fanta criatura está tan bonito con los semillas del vida! ¡Me tuya parecía morir! Una mezcla de fumitos de sensores porque mi sacrificio fuera de tus cuerpos pero aún viene más y más a oriéndose paso hacia él. Y les dejo reflejos con mis semillas mientras sus cuerpos se sacuden en la estafísa. ¡No! ¡Gloria, mi contorte! ¡Gloria, tu santa criatura! En pasión instantáculos dentro de ella, los rueditos se desplaman de su... abiertos a verlo. Fluyendo con mi gelatina... por mi gelatinoz de su superficie. Eventualmente mi clima se agota y los espectadores se van calmando. Ellos jadean con puro amor y felicidad en su cuerpo. Tengo con mi gelatina. ¡Gloria! 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 No, mi cuerpo se mueve cual, si estuviese poseído, ahora que vuestro santo poder se ha apoderado de él. He servido con tropos, y como vuestra portadora, me siento completa, ahora va a ser la santa criatura. No lo he visto en la monja, como sabio tenía un sexo tan increíble, y no lo he visto, y es solo no significa nada comparado con su gloria. Había un lápiz de la Argentina sobre la parte de los tres nueve días. Mi mente solo, ¿si no? ¿Se pertenece el vino zar? ¿Ost? Mi vida solo, ¿se pertenece el vino zar? Usadlo como veréis necesario, siempre hay que hacer de vuestros deseos. Y conforme estoy yo por siempre con suerte Ya os fueron muy chiquitos Así que hazlo que quieras Me complace no Me entero esas palabras Creo que tengo la certeza de que ambas seréis Buenas más para mis hijos Os amo y os mantendré a mi lado por siempre No lo veo como Gracias y mi novedad Mientras le saco los centáculos Los abiertos agujeros Las chicas se relajan del todo Sonriendo pacíficamente Para cuando me doy cuenta Ambas se han quedado dormidas Lado a lado Sus cuerpos desnudos presionados El uno contra el otro Y las entrepierdas un chorreando mi Simiente Que durmáis bien las dos Las dejo ir Y uso mis centáculos para tomar sus ropas Y cubrirlas con ellas La pacífica excitación de Adeline y Mary Es muy serena Y me hace dormir cuenta de mi propio agotamiento Tras haber tenido tanto trajín Mis centáculos Caen con fatiga Y es Me estiro y decido que ya es tiempo de descansar Me acomodo en otro sitio de la cueva Dándoles espacio a mis chicas Extiendo algunos centáculos sobre el suelo Y me detiendo sobre ellos Como sobre una cama improvisada Una vez me encuentro en una posición cómoda Cierro los ojos Dejando que el sueño se apodere de mí Cuando despierto Ha amanecido un nuevo día Y siento mis energías completamente recuperadas Es la primera vez que he dormido en este cuerpo Y se sintió bien Usando mi gelatina como cama Puedo tener un buen descanso Incluso sobre el suelo rocoso de la cueva Supongo que eso significa Que no tengo que preocuparme de mi sido De encontrar un refugio O un lugar donde dormir Ahora que me he hecho con todas las chicas Que podía desear Todo lo que queda es hacer Para hacer establecer una vida tranquila Y aparearme con ellas Solo las he conocido por un día Así que seguramente habrá muchas cosas nuevas Que aprender de cada una de ellas Tal vez debería visitar las que más me gustan Y pasar algún tiempo aprendiendo acerca de su pasado Sus preferencias o sus sentimientos Y por supuesto no hay duda De que a ninguna le molestaría Tener un poco de eso casual Bueno, no tiene sentido esperar más No pensé que esto me daría posibilidad de elegir Pues no tengo ni idea Vale, pues Vale, pues Yumi, por ejemplo Decido ir a ver a Yumi Después de todo Ella fue mi primera chica Me di cuenta de que aún no la conozco mucho A pesar de haberla Tenido en mi Haren por más tiempo que nadie Ahora que ha quedado establecido mi haren Tal vez hoy es un buen momento para cambiar eso Eventualmente la encuentro en el espacio Cerca de la casa Frente a los muñecos de entretenimiento Con blancos en sus vellos No tardó mucho No tardó mucho en notar que me acercó Y me dirige una cálida sonrisa Vale Lo voy a dejar por aquí Pero Voy a Hacer Otro de guardado Por si Eso fuese Una única Elección Y tal Porque estaría bien poder Ver de todas Entonces Dependiendo de como Sea el próximo capítulo Veré si a lo Mejor cargo Hago toda la parte Que hay con Adeline y Mary Por mi cuenta Rápidamente Y al llegar a esa parte Decido a otra O si Después voy a poder Seguir conociendo a las demás No lo sé Como no lo sé Creo que es bueno Crear otro de guardado Vale Y Sin más Espero que os haya gustado Si es así Denle like y comenten Y nos vemos en próximos vídeos Chao Chau Chau